Este miércoles fue celebrado en la Plaza Abrión de Chacahito el concierto Caracas a ritmo de la calle, una iniciativa de la Unidad Democrática que contó con destacadas figuras del talento nacional. El candidato por el Circuito 4 de Vallecochi, Santa Rosalía, José Guerra, aseguró que la MUT es la única alternativa para Venezuela. La unidad es la única alternativa, aquí no hay segunda o tercera alternativa, una sola. La unidad es la que tiene el plan económico y político más estructurado para resolver la crisis económica y social que vive Venezuela. Asimismo, puntualizó que el gobierno solo ha hipotecado al país, pero que la nueva Asamblea Nacional acabará con ese endeudamiento. El gobierno está hipotecando a Venezuela, el ingreso petrolero ha disminuido sustancialmente, el gobierno lo único que le queda es emitir deuda y deuda y deuda, hipotecar a Venezuela. Pero ya el año que viene, con la nueva Asamblea Nacional, se va a producir una revisión de la ley de presupuesto y también de la ley de endeudamiento para ver hasta qué punto ese endeudamiento es legal. También el candidato a la reelección por el Circuito 5 de Caracas, Richard Blanco, explicó por qué la población necesita un nuevo parlamento donde se cumplan las leyes y se protejan los intereses de todos los venezolanos. Es el comienzo de la transformación de lo que queremos sea la Venezuela que nosotros tanto anhelamos. No es justo que Venezuela haya recibido más de un billón, 700 mil millones de dólares por concepto de la renta petrolera y como decimos en creyollos no se le ve el queso a la cartada. Por eso la gente está indignada, está molesta y necesita un cambio. Nosotros le hemos ofrecido el corazón y esa lealtad que estamos dando se va a convertir en votos el próximo 6 de diciembre y garantizará que nosotros, las alternativas democráticas, tengamos la mayoría dentro de la sociedad. Por otra parte, Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, recalcó que el gobierno de Maduro no conseguirá asustar a los ciudadanos ni a los candidatos de la oposición. Esto a propósito de las declaraciones del presidente, donde advertía que ligaran la victoria del oficialismo porque si no debían atenerse a las consecuencias. Por medio del desespero, por medio del miedo, por medio de la presión de sentir que van a perder el poder, quieran generar violencia, van a tener todo el rechazo contundente de los venezolanos. Ni tenemos armas, ni tenemos el Plan República, ni tenemos el CNE, pero tenemos millones de venezolanos que están cansados de esta profunda crisis y que ni la mayor amenaza los va a dejar encerrados en sus casas. Representantes de la Mesa de la Unidad coincidieron en que este próximo 6 de diciembre el país será testigo del cambio y recordaron al pueblo que el voto es abajo y a la izquierda, la de la manito. Para ver TV Noticias.com, Casey Rodríguez.